Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los peleadores, la gente no cuidó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música Siga, 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 diga el urba Vamos, 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 vamos a la rumba Oye, rome, rome, que no se sube Que talla los nene, todos en las come Que talla los nene, todos en las come